Hola, bienvenidos. Vamos a ver muy rápidamente cómo ahorrar gigas, cómo ahorrar ancho de banda a la hora de reproducir vídeos en streaming. Vamos a ir al icono de Windows. Vamos a pulsar con el botón derecho del ratón para ir a configuración. Aquí vamos a donde dice Aplicaciones. Dentro de aplicaciones tenemos reproducción de vídeo. Doble clic. Y este segundo recuadro es la opción de la que estamos hablando que habría que dejarlo en activado. Aquí te lo dice, ahorrar ancho de banda de red mediante la reproducción de vídeo con una resolución inferior. Lo siento que no puedo dar más información porque está recién salido. No ofrece más información que la que hay aquí. Si le damos a obtener ayuda, tampoco sale nada, aunque lo busquemos aquí. Así que bueno, pues tocará comprobar manualmente si ahorra o no ancho de banda. Un saludo y hasta pronto.